MENSAJE DEL AMADO MAESTRO EL MORIA Amados hijos de la luz, traten de sentir que no pueden respirar, que no pueden mover un dedo, a menos que el poder de su poderosa presencia yo soy esté actuando y les permita hacerlo. No pueden pensar un solo pensamiento. Despejemos hoy las nubes concerniente al poder de su propia libertad actuando aquí mismo y determinemos con todo el poder y actividad de su presencia para no aceptar más las apariencias discordantes del mundo externo. Amados seres, ¿por qué todavía les resulta difícil liberarse de ciertas cosas? Con unos es la salud, con otros es la oferta financiera. Solo es porque sin saberlo están permitiendo que su atención se sujete a la apariencia de la condición. Como su bolsillo parece estar vacío, ustedes declaran que no tienen dinero. Desde el punto de vista de la apariencia no lo tienen manifestado visible, pero aquí, señalando hacia arriba, lo tienen. Su presencia tiene todo el dinero de la creación, todo lo que podrían usar en el mundo, pero como están aceptando el hecho de que su bolsillo o cartera está vacía, mantienen su atención fija en la apariencia. La fuerza o el miedo repelente, o lo que sea que está actuando, les está privando porque le dan más poder en su esfera de actividad, su foco físico aquí, que es su poderosa presencia yo soy. No le han dado a la presencia todo el poder que le pertenece. No le dan la oportunidad de actuar. Tomarán la misma postura que los mensajeros, cuando Saint-Germain les pidió que dieran a conocer esta enseñanza externamente. Tampoco tenían dinero. Fue suficiente para llegar a Filadelfia, pero pusieron toda la actividad en manos de la presencia y dijeron, Ahora, poderosa presencia yo soy, este es tu trabajo. Tú tienes todo el suministro, dinero y todo lo demás que se requiere para abastecernos y enviarnos si tú quieres hacerlo. Y la presencia lo hizo. La poderosa presencia yo soy respondió. En cada problema, ya sea de salud, sus finanzas o lo que sea, por favor traten de hacer lo mismo y vean si no le dará una liberación completa. Si es su salud, digan, poderosa presencia yo soy, este es tu cuerpo, invoco la ley del perdón por todos los errores que he cometido y por entrar en esta condición. Quiero cumplir la ley, este es tu cuerpo, toma el mando y hazlo perfecto. Queridos corazones, ¿creen que hay algo en el mundo que pueda interponerse entre ustedes y su salud si hacen eso? Al hacer eso, han dado todo el poder a la presencia que es toda salud. Su rayo de luz y energía está latiendo en su corazón. Entonces, ¿cómo es posible que no acepten su salud? De la misma manera pueden hacerlo con su cartera. Poderosa presencia yo soy, aquí estoy para servir. Ya sea que quieran dar un servicio particular a la luz o en el mundo de los negocios, todavía están sirviendo a la luz si es constructiva y no está dañando a nadie. Esto es algo que espero poder aclararles, mis queridos. El mundo externo requiere un servicio tremendo en la industria y en las actividades comerciales. No todos ustedes pueden dejar la actividad comercial para entrar al servicio de la luz porque todavía necesitan alimento material. Así que dejemos que el poder de la sabiduría simplemente les eleve al siguiente paso, al siguiente y así sucesivamente. No intenten humanamente seguir adelante y hacer eso. Solo digan, poderosa presencia yo soy, aquí estoy, estoy listo, estoy dispuesto. Envíame y haz que haga la cosa perfecta que tú deseas que haga en cada momento. Entonces, ustedes simplemente avanzarán y avanzarán y avanzarán hacia la actividad perfecta del momento. Eso es lo que se necesita hoy. Puede ser que el cuerpo mental superior de muchos de ustedes quiera mantenerles como un foco de luz y poder en el mundo industrial y de los negocios para poder derramar su poder allí y armonizar las cosas en el mundo de los negocios, trayendo el orden y justicia divinos. Por supuesto, ustedes catapultan eso por medio de sus poderosos decretos en el mundo mental y sentimental de la humanidad. Pero muchas veces debe haber un foco para la luz, una forma humana en la localidad, a fin de mantener el poder ahí el tiempo suficiente para establecer un logro permanente. Este es un punto que quiero dejar bien en claro. Ustedes se están convirtiendo en un poderoso foco de luz aquí. No necesitan que yo les diga que todas las civilizaciones del mundo han fracasado porque no había nadie en ellas que llamará la atención de la gente sobre esta gran presencia de toda vida, el poderoso Yo Soy. La humanidad está perdida sin él. Que cualquiera de ustedes hoy deje de pensar en esta hora o de prestar más atención a su poderosa presencia Yo Soy y vean en qué situación estarían dentro de tres meses. Si tienen el valor de probarlo, lo verán con suficiente claridad. Les digo, queridos estudiantes, que no tienen más idea que un infante de lo que significaría si toda la atención que se ha ganado y enfocado hasta ahora se interrumpiera repentinamente. ¿Qué creen que pasaría dentro de tres a seis meses? Me refiero tanto a los individuos como a la nación. Estamos decididos a que los benditos, que han sido tan leales, tan sinceros y determinados con su aplicación, van a tener la libertad de su corazón para que puedan seguir prestando un mayor servicio. Amados seres, si hay alguno de ustedes que ha estado teniendo dificultades con su suministro financiero, pónganlo justo debajo de su pie ahora y domínenlo. Les digo que esa cosa ya no tiene ningún poder sobre ustedes. Permítanos detener su cualificación humana ahora mismo. Poderosa presencia Yo Soy Toma el mando de cada mente y cuerpo que tenga algún sentimiento de limitación financiera. Quítales ese sentimiento, ya sea miedo o cualquier dificultad que sea, actuando como una limitación financiera. Sácalos ahora mismo y déjalos libres. Retira, causa, efecto y memoria. Libéralos ahora mismo con el poder de su presencia para que sus decretos puedan ser respondidos con la velocidad del rayo y el poder de la liberación completa. La misma actividad se encargará de su salud o de la armonía que requieren en su mundo de sentimientos. No hay ninguna persona viviendo que no pueda desde este momento mantener una armonía absoluta en sus sentimientos si es que quiere estar alerta a la más mínima insinuación de perturbación en sus sentimientos. Digan, detente, cualquier persona en la Tierra puede controlarlo si lo desea. No dejen que ninguna autocompasión actúe ahora, queridos corazones. No se rindan ante nada ni digan, no puedo hacer esto o no puedo hacer aquello. En vez de eso digan, puedo hacer cualquier cosa porque Yo Soy la presencia y el poder. Cuando dicen no puedo, están diciendo que la presencia no puede, porque no pueden usar el Yo y no ser el poder de la presencia. Cuando ustedes dicen Yo Soy, eso es la liberación completa del poder de la poderosa presencia Yo Soy en el centro de su vida aquí mismo para hacer lo que sea decretado. Durante un momento podrían quedarse quietos y dejar que este poder que los ha inundado les envuelva. Dejen que se absorba en su mundo de sentimientos y en su cuerpo físico como una esponja que absorbe el agua. La carga es tremenda y los grandes seres desean darles toda la ayuda posible. Solo durante un momento cierran los ojos y sientan que satura todo su cuerpo, su mundo de sentimientos y su actividad. Después de unos momentos de eso, solo tienen que decir en silencio a su presencia. Poderosa presencia Yo Soy, carga esto en mi mundo y mi actividad, para mi suministro financiero, para mi salud perfecta, para la armonía de mi ser y para mi bendición que puedo derramar a toda la humanidad a través de una sostenida armonía en mis sentimientos. El resto del día y mañana, intentarán acordarse de esto una vez cada hora para que los grandes seres puedan ser habilitados para darles la conciencia de su libertad en todas las formas. Queremos que ustedes sean un foco tan poderoso de esta luz, que puedan dar una explicación clara y maravillosa de esta enseñanza. Aún no lo saben, pero en poco tiempo van a encontrar una avalancha de gente que vendrá a esta enseñanza. Será necesario que cada uno de ustedes comprenda claramente esta explicación de la presencia Yo Soy y de lo que es el trabajo. Fin